Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un repaso a lo que es el centro de administración de Caizala en Office 365. Aquí estoy en concreto el centro de administración, como podéis ver se muestra en idioma castellano, lo cual es curioso porque, bueno, no es tan curioso, porque lo que hace es, de alguna forma, estar detectando el idioma de mi equipo, el idioma básico es castellano, aunque el idioma del usuario en Office 365 sea inglés, está mostrando el centro de administración en castellano, aunque esto lo he visto en otros centros de administración y es una experiencia que no es muy coherente. En cualquier caso, las secciones que tenemos en el centro de administración en Caizala son las que tenéis aquí. Tenemos por una parte inicio, los grupos, el directorio, una parte de analítica, la versión de Caizala en la web, lo cual significa que podemos acceder a Caizala en web, extensiones y la parte de configuración. Si nos centramos en la parte de inicio, como podéis ver aquí, tenemos la posibilidad de crear grupos de Caizala a partir de grupos de Office 365, lo cual es muy interesante. Estos en concreto son grupos de Office 365 que tengo en el Tenant. Además, podemos crear nuevos grupos, o podemos añadir usuarios en bloque, o podemos crear nuevas acciones para Caizala. Si hacemos clic en grupos, lo que vais a ver a continuación son grupos de Caizala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, paramos esto aquí. Lo que tenemos es grupos que sean de tipo organizativo, de momento no tengo creado ninguno, y luego tenemos grupos privados. Estos grupos privados son grupos que efectivamente tengo en Caizala en mi teléfono, por lo tanto los considero como privados. Son grupos en los que participa mi usuario a través del vínculo que tiene con un número de teléfono. Aquí puedes ver alguna información relativa al nombre del grupo, qué rol tengo, administrador en todos ellos, y el número total de usuarios que tiene este grupo. ¿La parte de directorio qué es? Bueno, por la parte de directorio lo que me está mostrando es qué usuarios organizativos tienen acceso a Caizala. Ahora, en este caso, solo tengo mi usuario actual, pero si más usuarios de mi telan tuviesen acceso a Caizala, aparecerían en este listado. Análisis. Análisis no, análisis, perdonad. Análisis lo que muestra son reportes de distintos tipos de reportes en torno al uso de Caizala. Entonces, podemos ver tendencias de uso, informes de actividad, temas de encuesta, informes detallados de encuesta, etc. Sondeos, etc. Seguramente no veamos ningún tipo de actividad en estos informes porque he configurado Caizala lo mismo, el 12 de abril, para este telan. Pero bueno, aún así vamos a intentar ver qué es lo que hay. Si hacemos clic, por ejemplo, en informes de actividad, como podéis ver, lo que me hace es mostrar un informe con actividad de grupo, ¿vale? O actividad de usuario o actividad de acciones. Entonces, por actividades de grupo, en principio no tengo nada. Ya os digo que este es un setup bastante reciente, ¿vale? Y si hacemos clic en actividades de usuario, aquí tampoco está mostrando información, ¿vale? Estamos filtrando en un rango de fechas de un mes. Va, perfecto. Algo que sí que podemos intentar hacer es ver esto mismo. ¿Vale? En otro entorno de Caizala. Vamos a ver si tenemos más suerte. Es posible que no. ¿Vale? En este caso es otro telan en el que configure Caizala utilizando el mismo número de teléfono. Vamos a ver si vemos un poco de actividad. Hacemos clic en informe de actividad. Y bueno, fijaros que estamos igual, ¿vale? Es decir, de momento no se muestra actividad. Bueno, porque este es un telan de prueba y digamos que el uso de Caizala con cuentas organizativas no es algo que haga habitualmente. Siempre lo utilizo con el número de teléfono, que como sabéis es una opción. Bueno, en cualquier caso, si se utiliza Caizala con cuentas profesionales de Office 365, estos informes deberían tener actividad. Vale, lo siguiente que tengo aquí es Caizala Web. ¿Qué es Caizala Web? Pues es lo que comentaba antes. Es lo que me proporciona es el acceso a Caizala desde el navegador, ¿vale? Fijaros que si es la primera vez que lo estoy utilizando desde este telan de Office 365, me pide que haga una validación, ¿no? Entonces vamos a buscar por algún lado España, ¿vale? Tiene que estar por aquí debajo. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, por ahí lo encuentro. A ver, Eslovaquia, Eslovenia... Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar por aquí el país. Vale, aquí está España. No lo había visto. Vale, ponemos el número de teléfono. Y hacemos clic en generar código. Bueno, esto lo que va a hacer es mandar un código. De estos de OTP. En cuanto me llegue, pues lo pondré aquí. Vale. Ah, vale, no. Perdona, lo que está haciendo es lo contrario. Me está generando el código en Caizala directamente. Entonces pongo aquí el código que me ha enviado a Caizala. Me asalto a la aplicación de Caizala en el móvil. Acepto las condiciones. Hacemos clic en Comprobar e iniciar sesión. Perfecto. Bueno, fijaros que a partir de aquí lo que tengo es la visibilidad de los grupos de Caizala en los que tengo acceso, en los que tengo actividad o usuarios de Caizala con los que he interactuado. Por ejemplo, vamos a escribirle un mensaje ARGAN. Vale. Y esto lo que va a hacer es que le llegue el mensaje ARGAN y por supuesto esto mismo lo voy a ver en mi dispositivo. Vale. Bueno, si volvemos al portal de la administración de Caizala. Tenemos también la opción de extensiones. Dentro de extensiones tenemos acciones y condiciones. Es decir, Caizala va a ser extensible. De hecho, ya hay una API. Vale. Y se puede programar y se puede hacer acciones cosas con Caizala. De hecho, también Caizala está preparado para trabajar con Flow. Ya tenemos acciones, triggers de Flow que lo que van a hacer es engancharse a Caizala para que podamos crear nuestros procesos de negocio. Y bueno, fijaros que aquí puedo ver todas las acciones que están disponibles, que no tengo ninguna o mis acciones. Vale. Pero bueno, puedo importar acciones. Por lo tanto, es una posibilidad de desarrollo. Lo mismo pasa con los conectores. Vale. En este caso no tengo ninguno. Vale. Podría haber todos los conectores que estarían las mismas. No se muestra. Y puedo crear nuevos conectores. Si hago clic en crear nuevo conector, fijaros que es como parecido a los conectores de Teams o de grupos de Office 365. Me dice que le ponga un nombre en la descripción y sobre todo la URL. Y a continuación, bueno, tendré que continuar y poner permisos. Vale. No vamos a entrar en esta parte. Luego tenemos la opción de configuración, que esta ya la vimos en el vídeo de cuando se ha habilitado Caizala para este tema. Básicamente, desde el mismo momento que estamos habilitando Caizala para su uso con Office 365, se habilita la opción de que puedo habilitar el cumplimiento negativo. Puedo configurar las directivas de inquilinos que me interesan en cuanto a acceso, en cuanto a uso de Intune, copiar, compartir, reenviar, invitaciones. Vale. Y si queremos deshabilitar el uso de Caizala para la organización. Y bueno, luego finalmente tenemos preguntas frecuentes y ayuda. Vale. Si volvemos a lo que es la interfaz web, lo que tenemos aparte del chat, podemos ver las personas que tienen Caizala. Vale. Y con las que podemos iniciar un chat. En este caso, pues, tira mucho del directorio de contactos que tengamos en el teléfono. Y poco más. Hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar lo que es el portal de administración de Caizala. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!